Música Nacional España, obispo confirma que no se permitirá entrar al dios hindú en templos católicos. Representantes de la comunidad hindú y el obispo de Cádiz y Ceuta, acompañados del vicario de Ceuta, han mantenido una reunión tras la polémica suscitada por la entrada en procesión del dios ganés en el santuario de África. El presidente de la comunidad hindú, Ramesh Chandiramani, aseguró tras lo sucedido que llevaban repitiendo ese acto durante los últimos ocho años y nunca habían tenido problemas. Siempre hemos visitado a la patrona con respeto por ser hijos de Ceuta. La Virgen de África también es parte de nosotros. Tras la reunión mantenida por el Comité Ejecutivo de la Comunidad, enviaron un escrito al obispo de Cádiz y Ceuta y al papa Francisco, en el que ponían de manifiesto su malestar por todo lo ocurrido. El obispo, según ha conocido Ceuta actualidad, recibió la misiva y en la reunión del pasado 16 de septiembre, entregó al presidente de la comunidad hindú un escrito de respuesta en el que el prelado mantiene su punto de vista y, por lo tanto, no se permitirá en sucesivos años que el dios hindú entre en un templo católico de la ciudad. En esa reunión, el obispo mantuvo su postura y cuando se abordó lo relativo a lo que se va a hacer el año próximo, el vicepresidente del colectivo hindú intervino para afirmar que será su comunidad la que decida lo que se va a hacer y que una vez que la decisión esté tomada, se hablará con la Iglesia Católica.